Hasta en sueños Dime enamorado de una forma inexplicable Y a tus besos y caricias Soy cada día más vulnerable Y me atormenta esta idea De saber qué piensas tú Dime si sientes lo mismo Cuando estás conmigo Dime si tu corazón De mis enamorados Dime si con un te amo Tu piel se estreme Señoras de emoción Dime si serás por siempre Mi gran amor Tienes algo que acaba conmigo Es algo fuerte, grande, inevitable Yo de ti me he enamorado De una forma inexplicable Y a tus besos y caricias Soy cada día más vulnerable Y me atormenta esta idea De saber qué piensas tú Dime si sientes lo mismo Cuando estás conmigo Dime si tu corazón De mis enamorados Dime si con un te amo Tu piel se estreme Señoras de emoción Dime si serás por siempre Mi gran amor Quítame esa duda que Hace sufrir mi corazón Dime si serás por siempre Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor